hola qué tal mis amigos de youtube un cordial saludo una vez más con un vídeo hoy venimos con una canción muy bonita de la hermana glenda porque tengo miedo como pueden ver ya casi ya casi completamos los mil suscriptores así que apóyenos solamente suscribiéndonos no les cuesta absolutamente nada ni un peso entonces para que estemos ahí bien conectados con el canal esta canción está en la tonalidad de re mayor yo la canto bien abajo de una mujer entonces pues vamos a ver los acordes que re mayor sol y la también podemos meter por ahí un si menor ya le voy a decir dónde lo podemos meter pero igual forma es como una notica de paso entonces como ya tenemos los acordes que re mayor sol mayor la mayor y otra vez re y la nota de paso que vamos a tener es si menor listo si no saben los acordes ahí tengo un videito donde podemos ver acordes de la canción diría esta manera porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para si nada es imposible para ti tengo miedo si nada es imposible para ti bueno como puede ver estos son los acordes esta es la canción la pueden buscar en internet y vamos a ver entonces cómo serían cómo serían cómo irían los acordes ahí empezamos con re porque tengo miedo en miedo colocamos sol si nada colocamos la es imposible para ti re aquí viene la nota de paso porque tengo miedo si ve hacemos si menor miedo y hacemos sol si nada es imposible para ti si nada es imposible para ti y terminamos con re entonces pueden ver las notas llevamos siempre el mismo círculo siempre vamos a llevar el mismo círculo ahora vamos a ver lo que es la parte de la melodía más que todo esta manita lo que vamos a estar trabajando porque ya los acordes ya los conocemos cierto entonces vamos a hacer acá vamos a hacerlo una vez más fíjense más que todo en esta mano que la que estamos haciendo la melodía a 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Y así termina una vez más, gracias, Dios los bendiga.